Después de mucho, pero mucho tiempo, me di de cuenta, mano, que mi configuración nunca estuvo. Yo no sé qué me pasó, mano, pero pido perdón y ya lo acomodé. Solamente tienen que entrar aquí y luego en configuración, mano, y ahí me dicen cuál le funciona. Así que ya saben. Ah, y en caso de que seas de YouTube o de Facebook, pues te lo voy a dejar en el primer comentario, mano. Así que ya saben, copias y enlaces, no me vayan a dejar morir.